Música Bueno amor, ya estamos acá en el lugar Quiero primero que todo agradecerle a todos los seguidores A toda esa gente que nos ha apoyado A Papito Dios Porque si no fuera por él nada de esto sería posible Hoy cumplimos una meta más Bueno, más que todo usted, ¿no? Porque ese edadio es para usted Espero que le guste Con mucho cariño ¿En serio? En serio, amor, pruebelo, pruebele No me está oyendo No, está oyendo Amor, en serio Era el carro que quería, ¿cierto? Si era el que quería o no Pues claro ¿Le gustó? Pues odio Mira, para que echen los drones, para que echen las cámaras El baúl grande para poderla echar a ella cuando ya... Muestre, muestre, muestre No, amor, en serio No es una mentira No, es verdad Es verdad, es verdad Es muy mentirosa No, mi amor, eso es con mucho cariño Pero seguro Y gente, esto es gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes por el apoyo Vea, un sueño más No solamente mío, de ella Porque este regalo es para ella Daniela 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 Oye, ¿qué dio mal? ¿Qué le pasó? ¿El mojón? ¿Otra vez usted coló unos sueños locos? ¿Y ahora qué se soñó? Ay, pues me soñé con el carro de mis sueños ¿Cuánto será que voy a tener en mi carro? Para usted poder tener el carro de sus sueños Debe meterse a Cheviplan ¿Cheviplan? ¿Y eso cómo es? Muy fácil Acá le explicamos Bueno, familia Ahora sí me encuentro acá en Chevrolet Con esta princesa Acá me encuentro con Alejandra Ella es asesora comercial de acá de Chevrolet Y ella le va a explicar El paso a paso Para poder lograr Ese sueño que todos queremos Cuéntenos, Alejandra Cuéntanos Bueno, el tema es de nosotros Es un ahorro programado Que se maneja directamente Por Polmotores Que es el área de Cheviplan Cheviplan le da una tasa administrativa En plan de ahorro Una tasa que no le cobramos intereses Sino es una administración mes a mes Y también adicionales Tiene formas de ingresar O plan tradicional O plan de descuento Del 50% de administración Así que ya sabe familia ¿Qué esperan para que vengan acá Chevrolet En Chevrolet, Cúcuta? Bendiciones V How is it? Vingless Vingless Que es la industria Vingless